Un día todo se termina y la muerte ya no regresa Venimos por todo, venimos por la cabeza Esto es de la empresa, esto es del vecindario Vamos a zumbarlas, somos tres locos del barrio Y ahora hice porque éramos tres locos del barrio Porque pues éramos unos canales del barrio, carnal Ahora vi en internet que la que más te pegó, también la de Morena Aparte me gusta mucho Eso está bien chida Y la neta esa canción, carnal, salió en un baño público Sí, la hice haciendo ¿Tú estabas en el baño? Sí O sea, tú estabas haciendo tu necesidad Sí, me mandaron la pista y empezó Y yo andaba, pues dije Quien tuviera los ojos de esa morena Y como que se escuchaba chido Y dije, ah, que era bien perrona Pero tú estabas sentado en el inodoro Sí, sentadito Sentadito En el trono, estabas en el trono Ahí No, yo andaba, yo andaba en el trono